Muy buenas a todos, soy Rusin y hoy volvemos a The Crew Motorfest en esta semana. Uy, que voz de... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Sí? ¿Qué? Pues eso, estamos en Motorfest para PC. Yo el primero no he quedado. Ya, 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 claro. Ahora salgo yo, molaría que un día hiciera... ¡Hostia! ¿Has conseguido nueve niveles en Soul of... Pues vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Verdad! Motorfest made the call, and who am I to say no? I'm going to take you through a day in the life of Black Panther. It's going to be streetcars flashing in the zestiest locations in Oahu, all the good stuff I need to make my videos, plus some JDM action along with a fellow streamer. Así que si están escuchando, vamos. Este mes de 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 mes. Si no me conoce, llegó hora de conocer. Así que vamos a invitar a los streamers que respiran la vida en la locura que es Motorfest. ¿Vamos a nos acompañar? Brasileiros y otras cosas hostias. No he llegado ni al... Vaya mierda con un piano. A ver si hay algún modo... No, no han metido nada nuevo. Nada nuevo. Nada, nada, nada. Nada nuevo. Nada nuevo. Creía que habían metido algo de streamers o alguna historia, pero bueno, pues no. Pues vamos a ver. Tag Team de Manta este. Que le conocerán allí en su pueblo, pero... Pero aquí no le conocemos. Así que... Solo un vehículo, eh. A ver... No tengo dinero, ¿sabes? No tengo un puto duro. Así que... Vamos allá. Venga. Vamos a ello, oye. A ver... ¡Uh, uh, 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 uh! Y este coche... Va a ser este. No lo he utilizado nunca, pero va a ser este. Coches japoneses, por cierto. En agosto... Me voy a Japón. Es decir, en septiembre... Nueva serie. De... Rosesport Japón. Ay, me muero. La, 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 la. Dos vueltas. La, 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 la. No le saco tanta ventaja, eh. Os... ¡Eeeh! Que me voy. ¡Gilipollas! 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 ¡Gilipollas integral! Vaya pedazo de hostia que me he dado. Vaya pedazo de hostia que me he dado. No me he visto ni siquiera lo que dan este mes. O esta semana. Yo no sé si Ubisoft... A ver, yo he colaborado con Ubisoft. Tampoco digo que salga yo en los vídeos. Pero... Yo que sé. No sé. Serán los dos... Miembros... Eh... Streamers... Que... Han hecho más ruido con el tema de Motorfest. Bueno, no creo que lo haya hecho muy bien. No sé en cuántos puntos me he sacado, pero 80.000. ¡Oh! Con hostia incluida, eh. Pues nada. Vos de puta madre. Pues muy bien. Pues muy bien. ¿Qué le vamos a hacer? Venga. Coche moderno o japonés. Eh... Pues vamos a ir con el mismo, ¿no? Sí. Me ha gustado. No, 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 no... Sí. Que veo que con este... Vamos bien, bien, bien. Veo que con este... Vamos. 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 Luego os vais a desinflar, si da igual. Luego os desinfláis. Cuando llegan las curvas de verdad, os desinfláis. Venga, vamos a por la siguiente vuelta. Cinco segundos le saco. ¿Y aquí es donde antes me he hostiado contra la pared? Pues nada, pues ya no. No, no, no. ¡Uy, casi! ¡Y gol! Bueno, creo que esta, a lo mejor ha ido bien, ¿no? Creo, ¿eh? 112.000. Vale. Bien. Bueno, bien sí, sí, bien, claro. Joder, me lo ponéis súper difícil. A ver, espera. Es mejor este. Bueno, voy a seguir con este. Me gusta mucho. Ucho, ucho, ucho. Me gusta mucho tú. U, tú, u, tú, u, tú. Me va muy bien este coche para estas competiciones. Competicione. Competicione. La competicione. Vamos a quitarnos a estos del medio para poder hacer las curvas en condiciones. Ahora. Ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Segunda vuelta Me he vuelto un poco loco ahí, pero no pasa nada ¡Gracias! ¡Olé! Este ha ido también muy bien Creo que ha ido muy bien Creo que ha ido de cojones 111.000 ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! Que vamos a saco paco A saco paco Vamos allá Otra vez el mismo coche, que lo sepáis Me parece ser que es solo Ahí no me dan nada nuevo Porque este coche Ya he visto de cada vez Más de 109 saco Con este coche Se controla muy bien Gira muy bien Está guay, está guay Vamos, 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 vamos Dale, 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 dale Hay que ponerse primeros Antes de esta curva Para que no nos molesten Ahí he pecado de crédulo Ahí he pecado de crédulo Esta no voy a hacer más de 100.000, eh No, no Digo 3D ¿Por qué? ¿Por qué le dices? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me están molestando Los carapollas estos ¡Qué coño! Te está bien acortar las curvas Pero Bueno, chaval, qué locura, ¿no? Voy a hacer aquí ahora Una vez que acortan las curvas Como un demonio, eh Claro, yo También podría Pues no Bueno, voy a acortar curvas yo también Porque me siento guay Mira, esta no se puede acortar Vas al río, vamos Pero vas al río de una forma bestial ¿Qué os creéis que yo no sé? Mira, cómo sé Acorto las curvas con mi cigüeñal Y eso ¿Qué os creéis que yo no sé? Claro que sí, hombre Los carapollas these Pues no Y eso Bueno No ha estado mal No ha estado mal, tete, no ha estado mal A ver Yo he dicho que no me hago más de 100 107, eh Madre mía, tú Vaya cacho de puntuaciones Me estoy haciendo ahí Vamos a por el último Ah, claro Claro, ahora este coche Claro Este coche que no lo tengo truñeado Pues nada, no pasa nada No pasa nada, se correrá con este coche Darme una tartana Y yo la pondré en órbita Orbita, órbita, sí Nissan Ahora Este, el Stereo Online este no será el streamer, ¿no? No, aún no es el Black Panther este Black Panther Vamos, no creo Porque si es ese es más paquete Que nada Y ser más paquete que yo Es complicado Hostias ¿Se podía hacer ahí un...? No, no se puede hacer ahí un... Un atajo Ah, está muy... Está muy forzado ese atajo Para hacerlo Este no Y este tampoco Forzado no está este Pero te puedes pegar una hostia Como la que se ha pegado aquí el colega Creo que se ha pegado una hostión Que flipas Soy el maestro De la... Del campo a través Mira, mira A tomar por culo Da igual Da igual Yo creo que este Lo podría hacer mejor, ¿eh? Sí Voy a intentarlo en la próxima Lo voy a intentar en la próxima, sí No, no, no ¡Suscríbete! ¡El avioncito! ¡Ay va, qué hostia! ¡Bumba, venga! A ver, a ver, a ver ¿Esta es la de la casa? No, no, esta es la de la casa Sí, sí, la de la casa, por aquí, ¡no! ¿Ves? No Cagada, por hacer el gilipollas Y vato bien Tres segundos, tío, me ha reducido Por hacer es un normal, tío ¡Qué cagada, tío! ¡Qué cagada! Habría reventado El este, yo creo Mira, 97, tío Si no hubiera sido por eso, hubiera sacado Lo mismo de siempre Bueno, no pasa nada Bueno, a ver, dinero ¿Tenemos dinero? No tenemos dinero No tenemos dinero Vamos a hacer esto de las dianas y esas mierdas No, no Elegir vehículo Si te crees Que voy a pillar Un coche normalito Para hacerlo de las dianas Lo llevas tú Clarinete Diana Aquí hay una ¡Eh! Tío, pero avisa, cabrón Espera, espera Voy a intentar No te lo crees ni tú Ahora hago así Ahora salto por aquí Ahora salto por aquí ¡Olé! ¡Venga! ¡Venga! Así me gusta Así me gusta Así me gusta Así me gusta Slalom Bien, bien Slalom, bien Bien, Slalom Toma ¡Cabrón! ¡Pim! ¡Hombre! Claro que sí Claro que sí Trampa de velocidad Trampa de velocidad ¡Hombre! ¡Hombre! No, 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 no. 63.000, eh? Ah, me he dado, gilipollas. Bueno, da igual. No lo iba a hacer. No lo iba a hacer de todas formas. Pero bueno, no está mal. A ver. Necesito este coche. Oye, el lote, a ver. Si el lote ya lo tengo, podría salir más barato el lote. El lote sale más barato. El lote sale más barato, ¿no? Sí. Pero no tengo para el lote. Espera, espera, espera. Pero el lote se puede comprar con 40 ecuas. Es que no, tío. Es que no. Es que no, es que no. Pues lo siento. No, no vamos a poder llegar a... Y aquí quedaban. Tampoco es una cosa que... Y en el siguiente quedan. Tampoco en el siguiente. Ese sí mola. El Nissan ese sí mola. Así que vamos a ahorrar para esa. Vamos a ahorrar para esa. Y... Y... Tengo recompensas. 50.000, pero no me llega. No me llega. No me llega. No me ha llegado. No me ha llegado. No me ha llegado. No me ha llegado. Bueno, chicos. Pues nada. Pues lo vamos a dejar aquí. Así que muchas gracias por haberme seguido en este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Adiós.